¡A la segunda, 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 segunda! La Kuket, la Kuket. Tanta celebración me dejó exhausta. ¿Por qué no hacemos unas alitas? Bienvenidos donde va a la Kuket para esta delicia receta. Estoy viviendo el mundial Aunque no jueguen duras Aunque ya se han venido algunos de mis equipos favoritos Y yo creo que ustedes también siguen viéndolo Así que por qué no cocinamos algo delicioso No importa que los partidos sean en la mañana Vamos a comer unas ricas alitas de pollo Sí, vamos a hacer tres botanas deliciosas Porque no importa si tu partido gane o pierda Lo importante es la diversión Y el pasar tiempo juntos en familia Con amigos comiendo Vamos a hacer unas alitas de honey chipotle Unas que ustedes notaron en mi Instagram Y van a ser las de mango habanero Y unas de chocolate, ¿sí? Chocolate, quédense conmigo A punto de los ingredientes Y preparemos nuestro pollo Ok, lo primero que hay que hacer es preparar nuestro pollito Y normalmente les venden las alitas así, miren, enteritas Así que nos ponemos nuestros guantes para limpiar Mentira, son para pollo Y vamos a cortarlas Ya les enseño cómo Entonces agarren su alita Y vamos a quitarle la parte del final Que realmente es puro huesito No tiene casi nada de carne Así que no nos sirve Hay gente que hace sopas con eso, creo Y eso vamos a tronarnos O tronar el pollo Así Y cuando escuchen Que se ha tronado Es que nos ha abierto posibilidad Para que cortemos En dos pedazos Uno que padece un drumstick Y otro La ala Puramente ala Y ya que tenemos nuestros pedacitos Vamos a apartarlos Unos vamos solo a condimentarlas Y estas las vamos a dejar en una salmuera Estas van a ser las de chocolate Ya van a ver cómo lo hacemos Para preparar nuestras alitas de chocolate Vamos a tener que poner Unas cuantas alitas Dentro de Uy, no te escapes Dentro de una bolsa resellable Porque aquí vamos a meter La salmuera Que consistirá en un poco de leche de coco Ajito picado Pimienta cayena Y cacao en polvo Batimos todo Sí, parece un squeak Pero no lo es Así que no lo tomen Y esta salmuera de chocolate Se la vamos a echar a nuestro pollito Vamos a sellar esto Y aquí se tiene que estar En Renata Frida Al menos una horita De una a dos horas Para que se agarre Toda esta consistencia chocolatosa El resto de nuestras alitas Solo vamos a condimentarlas Con sal y pimienta al gusto Un poco de paprika Y un chorrito de aceite Para que no se nos peguen Y ahora como parte de su tratamiento Va a un masaje corporal condimentoso Y las cubrimos con papel aluminio Para que reposen en la refri un ratito Ya casi pasó una horita Así que vamos a hacer el coating O lo que va a cubrir A nuestras alitas de chocolate Vamos a hacerlo con un poco de harina Unas pizcas de sal Y la misma combinación potente del marinado Un poco de cacao en polvo Y cayena Esto hace que nuestro pollo No sepa dulce Sino como Tenga un toque como un enmolado O algo así Ya van a ver que rico va a estar Revolvemos bien Lesta Pasa en el pollo Vamos a empanizar bien cada lita Con esta arenilla Y las pasamos a un plato Ya tenemos nuestros pollos Y ahora vamonos a nuestro campo de juego Afuera a la barbacoa Les presento a la parrilla de Matías Se la hemos pedido prestar para esta ocasión Ya están nuestras brasas Y ahora solo vamos a preparar un poco nuestro grill Con un poquito de aceite Pueden echar aceite en spray o con una brocha Tenemos las brasas en el centro Y colocaremos nuestras alitas alrededor Como si fueran a jugar víbora víbora de la mar Tapamos y dejamos cocinar unos 45 minutos El calor debe alcanzar unos 180 grados centígrados Y mientras se cocina eso allá afuera Vamos a hacer nuestras deliciosas salsas Primero vamos a hacer la de honey chipotle o chipotle miel Con chipotles en adobo Miel Juguito de limón Salsa soya Y sal y pimienta Licuamos bien Chipotastic Y ahora vamos con nuestra salsa de mango habanero Que ustedes votaron en mi Instagram Vamos a empezar cortando este mango así Porque les voy a enseñar una manera súper fácil Para agarrar los cubitos Solo tienen que cortar esa rodajota Y después hacemos unas filas Y después solo damos vuelta a nuestro mango Miren que bonito queda Cortamos los cuadritos y los agregamos a una olla Ya tenemos nuestro mango Y ahora vamos con la parte peligrosa del asunto Así que yo recomiendo que se pongan unos guantes Porque si no van a quedar con sabor habaneresco Como por tres días Cortamos el habanero en pedacitos Y se lo añadimos a nuestro mango Y ahora a fuego medio alto Hay que cocerlos junto con azúcar Jarabe de maíz Agüita Cebolla en polvo Ajo en polvo Caprica Un pelín de jengibre Y sal al gusto Revolvemos Dejamos que se cocine unos minutitos Para después pasarla al procesador Y licuarla bien Uy ya me pica Y solo vamos a agregarle un poco de vinagre Y un poquito de maicena O fécula de maíz Diluida en agua Para que así espese un poquerín Queremos que nuestras alitas queden como Jugositas ¡Wow! Esa es la consistencia que queremos Y creo que ya es hora de sumergir nuestras alitas En estas dos ricuras Y aquí están nuestras alitas Que ya se ven deli Pero están medio crudas Así que tampoco se las coman Vamos a sacar solo las de las salsas Y dejarlas de chocolate Para que se sigan cocinando ahí dentro Ponemos la mitad de las alitas en un bol Le añadimos la salsa chipotle Y las embadurnamos bien Bañamos la otra mitad en mango habanero Y que queden bien cubiertas Por fin pasamos nuestras alitas de nuevo al grill Para que terminen de cocinarse unos 30 minutos más Este partido parece que se va a tiempo extra Porque todavía se siguen cocinando nuestras alitas Pero es que hace falta el tip Donde vamos a meter nuestras alitas de chocolate Vamos a hacerlo Con yogur griego Ketchup Miel Pimienta de cayena Y ajo en polvo Revuelven bien Y les quedará como una salsa mil islas Yummy Finalmente es hora de sacar las alitas del fuego Guau Miren que bronceado tan delicioso han agarrado Y colazo con las alitas Miren que deliciosas quedaron Se ven todas crunchy crunchy Las de chipotle Las de mango habanero Y las de chocolate Vamos a probar a ver que tal está cada una Crunchy Uy, tiene como un saborito Claro Porque tiene miel Está súper dulcecita Picosita Un sabor inesperado Con pollo No sabe a chocolate O sea, no sabe como si se estuviera comiendo una barra de chocolate Sabe así como Como de molada Mmm Vamos con La de habanero A ver si aguantamos No la hice tan picosa como pude haberla hecho A ver ¡Eeeh! ¡Wow! Esa sí está potente Uf Pero el mango se le siente riquísimo En serio Yo creo que las tres quedaron espectacular Mi favorita He de decir Que fue la de chocolate En serio Tienen que probarla No se imaginan la rica combinación Que es poner el chocolate a sus alitas Comenten aquí abajito cuando dan esta receta ¿Cuál de las tres ha sido su favorita? O si tienen otro sabor Que les guste más que estas tres No sé si sería posible También un puntazo para estos cuquetos Que han estado cocinando Miren estas ricuras Qué bonitas las cosas que me han estado mandando Gracias por mandarme mensajitos siempre Les dejo aquí en mis redes sociales Para que sus fotos aparezcan en el próximo video Y bueno Eso ha sido todo por hoy Toca ver partidos a las 7 de la mañana 9 de la mañana Pero no importa A esa hora pueden comer aritas Porque estas están deliciosas Así que hacerlas Nos vemos en el próximo La Cuqueta Adiós Adiós